Soy menos boca arriba Y si no estás, cuento con los dedos Sobra vendamar Tú, agujero y ventanal Lengua de otro enero Soy miedo, boca abajo y soledad Tirar a la puerta ¿Quién ha dicho amor? Tú Tengo nada que llorar Fuera la tormenta Te has dormido Buscándome los pies Nunca he sido Quizá no pude ser La ladrido Que pueda desplacer La cicatriz Más espinas Viven en mi boca Esa herida Es lo que tiene que llorar Te has vendido Me vas a acariciar Has quemado El trigo y el rosal Suenan tiros Me voy a hacer rotar La cicatriz Más espinas Llaman a mis huesos Esta herida Grita porque tiene que callar Esa herida Esa herida Sangra porque tiene que llorar Esa herida Grita porque tiene que callar Esa herida Esa herida Sangra porque tiene que llorar Esa herida